Tú sabes cuánto te he querido y te lo demostré Me viste llorando cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí Yo no era tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Por el tiempo junto creo que merecía una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvidé No te olvidé Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo Y no te olvide En el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Te juro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti Salud Gracias por ver el video